Tengo la camisa negra y a tu amor no me interesa Lo que ayer me supo a gloria hoy me sabe a pura miércoles por la tarde Y tú que no llegas ni siquiera muestras señas Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta Mal parece que solo me quedé Y fue pura tolita tu mentira que maldita mala suerte la mía Que aquel día te encontré por beber del veneno malevo de tu amor Yo quedé moribundo y lleno de dolor Respire de ese humo amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste yo solo tengo Tengo la camisa negra porque negra tengo el alma Y a poco perdí la calma y casi lleno hasta mi cama Como cama cama baby te digo con y sin humo Que tengo la camisa negra Tengo la camisa negra